Presenta Host Coworking, el coworking donde la mañana huele a medialunas recién hechas. En mayo la economía argentina creció un 10%. ¡Qué cara que pusiste, eh! Clavaste los frenos, subiste el volumen de la radio. Si alguien te dice que en mayo la economía argentina creció un 10% sobre abril, no estaría mintiendo, aunque estaría diciendo una partecita muy pequeña de la verdad. ¿Qué sucede en este dato que dio a conocer ayer el INDEC? Es lo que se denomina el rebote del gato muerto. Es decir, había caído tanto la economía en abril que en mayo, comparado con abril, hubo un rebote del 10%. Pero no es esto lo que hay que mirar. Hay que mirar los primeros cinco meses del año donde la contracción del EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, indica que se está retrocediendo un 13,2%. Es decir, en 2020 la economía argentina está cayendo más de lo que cayó en la crisis del 2002. Esto, seguramente por la estadística o por la realidad, va a seguir en estos valores en lo que resta del año. Es muy difícil que la economía argentina se contraiga, decrezca menos de un 10% este año, y es más probable que estemos en una caída en torno al 15%. En lo que va del año, quédate con esta idea, se contrajo un 13,2%. En mayo creció, sí, creció sobre abril, que había sido espantoso, pero eso no es lo que hay que tener en cuenta. Fue solo un rebote del gato muerto.